Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un capítulo más de esta campaña Bueno, hablando un poquito de los percances que ha habido, ¿vale? Que son varios Pero bueno, yo creo que aún así quedará bastante bien Vale, bueno, recordamos, voy a pausar, ¿vale? Recordamos que dejamos la campaña en un punto, ¿vale? Bueno, esto lo contaba en el noticiario que hice, ¿vale? Para explicaros un poco la situación Bueno, ya sabemos que el modo experto en este juego me parece que está un poco desbalanceado Ya que tú empiezas Y ya lo que viene siendo la IA Tiene navios de guerra y de todo Y te atacan a los 5 minutos Y pues te vas un poco a la mierda, ¿vale? Eso es lo primero Así que lo que hice, ya os lo comenté Pero bueno, lo repito para si acaso alguien no lo ha visto Es exactamente el punto en el cual lo dejamos en la otra partida, ¿vale? Pero en otra partida, ¿vale? Ahora os metí en un contexto Os explicaré un poco cómo está todo el mapa, ¿vale? Cómo lo tenemos todo Y seguiremos Pero ha habido otra cosa, ¿vale? Veis que el pueblo pues ya está un poquito más desarrollado Esto que ha pasado Yo he estado jugando, ¿vale? Ahora ya había grabado todo Y ya iba a subir el episodio Pero cuando le he dado Claro, ya había guardado Y es el último guardado que tengo, ¿vale? Y pues se me ha corrompido el vídeo que tenía Por lo tanto, pues a ver De la historia no ha habido realmente ningún avance Apenas, ¿de acuerdo? Diría que ninguno Pero sí ha habido avances en la ciudad Bueno, me sabe mal Disculpadme, chicos Pero bueno Os explico un poco todo lo que hemos hecho, ¿vale? Por encima Para que os metáis en contexto Pero vamos, la historia no ha habido ninguna novedad Especial, ¿vale? O sea, ha sido básicamente Hacer esta isla, ¿vale? Prepararla Pero bueno Me sabe mal Yo lo digo Pero vamos Vamos a contarlo ahora, ¿vale? Bueno, básicamente La campaña nos decía Que teníamos que conseguir 600 obreros, ¿vale? O sea Bueno, primero 50 jornaleros Y luego 600 obreros Bueno, procedimos pues a lo que ya sabemos, ¿no? A poner a los jornaleros, ¿vale? Hacerles lo que vendía siendo Todos los plátanos Aquí Y toda la zona para hacer plátano frito Y todo eso Que es su comida Y luego esta zona de aquí Para todas sus vestimentas, ¿vale? Luego para los trabajadores Hicimos estos dos ranchos Y toda esta zona de maíz Sumando a eso La máquina tortilladora Para hacer toda su comida, ¿vale? Porque necesitamos 600 Luego ¿Qué más hicimos? Vale Luego, bueno Empezamos este pequeñito pueblo aquí Que se nos están sublevando Por lo visto Vamos a ponerles Una comisaría Y vamos a ponerles también Una Una iglesia Aquí Aquí mismo, ¿vale? Que no llega todo Pero bueno Luego haremos asfalto, etc Y eso, ¿vale, chicos? Luego tenemos este pequeñito pueblo aquí Y aquí tenemos Las ladrilleras Las cabañas Y poco más, ¿vale? O sea, que eso es lo único Que hemos hecho en esta zona Hemos recatado un par de refugiados De esta isla, ¿vale? Que es la Que esto es la isla Pues donde está Sarmento ¿Vale? Que es la mujer de la revolución O sea, de la resistencia Que nos ayuda, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos los barcos Y aquí Tenemos nuestra isla, ¿ok? No hemos hecho mucho más, ¿vale? Lo Por suerte Lo interesante Empezaba ahora Y es rescatar A los reinos De los piróforos, ¿vale? Porque los piróforos Estaban viniendo a nuestra isla A causar incendios, ¿vale? Pero bueno Entre los bomberos Y la comisaría y tal Nos fuimos deteniendo Así que sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ir al viejo mundo Y os explico Cómo está la cosa ahí ¿Vale? Para que... Porque bueno Es todo nuevo, ¿vale? O sea, la campaña es la misma La historia es la misma Está igual Pero esto es nuevo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos La pequeña zona de ladrillos La zona con el trigo Para el pan, etcétera Todo lo que será Las patatas Con el licor aquí Aquí los cerdos Para el jabón Y para los Para los embutidos Vamos a subir esto A este almacén Al máximo nivel Luego aquí tenemos Bueno, pues todo lo que es La tela para las ropas, etcétera Aquí tenemos Nuestra pequeña industria ¿Vale? Con las vías Para listo Con esto listo Para que no se me olvide Que por aquí Tienen que pasar las vías Hasta el puerto En un futuro Y luego aquí tenemos Nuestros artesanos Nuestros campesinos En nuestro pequeño pueblo Por... Pues en nuestra pequeña islita ¿Vale? Y luego pues tenemos Esta isla Que es únicamente Para tener... Esta isla Está hecha únicamente Para tener Pues lo que viene siendo Pimiento, ¿vale? Pimiento y carne Para poder hacer las latas En conserva, ¿vale? Aquí tenemos Todo lo que es la carne y pimiento Y lo tenemos aquí Lo vamos produciendo, ¿vale? Viene un barco y se lo lleva Y lo llevamos a la isla, ¿vale? Que aquí pues veréis Que está bastante mejor En teoría, ¿vale? Veis, aquí tenemos 344 de pimientos Y 136 de carne O sea que está bien Así que nada, chicos Eso es todo lo que ha cambiado En la partida, ¿vale? Y nada Vamos a seguir con la historia ¿De acuerdo? Mirad Voy a guardar Para que no haya ningún percance Ahora Pues yo lo pillo desde aquí esto Suscribíos Olé Es un mensaje subliminal Para nada Para nada Agresivo Así que ya sabéis Y dadle a like Si os gusta Y Repito Disculpadme por ese pequeño percance Pero bueno Espero que no perdáis La esencia de la campaña Así que nada, chicos Vamos a ir a por A rescatar a los Reines de los piróforos, ¿vale? De nuestros enemigos ¿Vale? Vamos a ir A ver ¿Dónde están aquí? Vale Vamos para allá Porque bueno Ya sabemos que Estamos ayudando a Sarmento A luchar contra los piróforos Que son esa malvada secta Que nos quiere aniquilar A todos de la faz De la tierra ¿Vale? Así que nada Vamos para allá Y pronto Avanzaremos Y descubriremos Quizá en algún momento Si nuestro padre Era inocente Quien mató a nuestro padre Pronto lo sabremos En el siguiente capítulo Así que nada Vamos para allá Por ahora estamos en paz Con este querido señor Gil LaFortune Nuestro amigo El pirata Bastante amable Por ahora Supongo que luego Será un desgraciado Como no era en el sandbox Así que nada Vale No sé si en esta misión Es mejor ir con un solo barco ¿Vale? Porque es una misión de rescate Igual tenemos que ir mejor En modo ninja En modo sigilo Pero bueno No sabría deciros yo Así que Vamos a ver qué tal O sea Llevamos dos fragatas Tampoco creo que Nos den muchos problemas Pero No sé qué fuerza Qué potencia la mantienen Y nada Vamos para allá Vamos Estamos llegando ya Vale Genial Ok Vale Ahí Vale Ahí Vale Voy a intentar meter Solo un barco Vamos a dejar otro aquí Voy a intentar meter Un barco aquí Vale Son dos barcos Bueno Con las dos fragatas Creo que podemos matarlos Si los pillamos por separado Creo que podemos matarlos Vamos a por ellos O matarán a los O matarán a los reiners No me dejará atacarles No entiendo muy bien esto Ah Vale Ahora 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 Ah vale Tardan un rato en verte Wow Pero les baja la vida Ah vale Vale Si Si Ok Me estaba asustando Eh chicos Vale Quizá perdamos una fragata Vamos a ver Si Si no Si Creo que solo queda un barco más O sea que por ahora estamos bien Vale No Quedan dos Tienen dos barcos más Bueno vale Vamos a ir a por los rehenes Tú quédate aquí hombre Que estás un poco hecho polvo Vale No nos conviene que nos hundan un barco Con rehenes encima Supongo que porque igual sería parda Aunque Aunque a lo mejor aparecen en forma de pecio Y ya está Vale Vamos a ir a ver Vale Allí hay otros rehenes Vale Será mejor ir en sigilo Así que vamos a ponernos modo ninja Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cruza Cruza Por aquí puedo pasar Entre las rocas estas Genial Un momento No me ves 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 Oh dios 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 Vale Frenamos Giramos Racateamos Izquierda Derecha Madre mía Nos está siguiendo Nos está siguiendo Ah no Socorro Vamos a morir Nos escapamos Vale Vamos a Ah ¿Han destruido a nuestro compañero? No No Espérate Ve a por ellos Ve a por ellos Corre Corre Ah No Será mejor intentar luchar Oh dios Estamos Estamos muertos Sí chicos Espero Espero que aparezcan En forma de especie Vale Traeré Traeré Otro barco Me he liado un poco Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Mete quinta Por dios Vale Nos falta uno más Todavía Nos falta uno más ¿Dónde están? ¿Dónde están los que nos faltan? Vale Están por ahí Vale Estamos bien chicos Que tensión Dios mío Vale A ver No podemos cagarla ahora Bueno No podemos No puedo cagarla Perdón por echaros el marrón A vosotros Vale A ver Este barco ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde vas a ir barco? Vete para allá Anda Vete para allá Eso es eso Vete quinta Vete quinta Vete quinta Vete para abajo Vete para abajo Venga por dios La virgencia os pasa Venga por dios La virgencia os pasa Cago en la virgencia Ya Ah si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Vamos Vamos Retrocede Retrocede Vamos a morir Estamos fuertes chicos Vale Es el viento en contra ¿Vale? O sea Cuando tenemos que huir No hay ningún problema Porque tenemos el viento a favor Pero a la hora de A la hora de entrar Es horrible Entonces claro Ellos tienen barcos a vapor Y nosotros Pues no Así que lo que voy a intentar hacer Es rodear por fuera Por si te tardas un rato En detectarte como una amenaza enemiga Lo encuentro un poco estúpido Eso la verdad Pero bueno Lo bueno es que si llegamos Y huimos No nos cogen O sea No nos atrapan A velocidad Somos mejores que ellos Eso sí Para acercarnos Somos una mierda Madre mía Espérate Vamos a ver Vamos a ver No no puedo No puedo No puedo La primera vez que me pasé esto Fue bastante más fácil O sea Fue un chocudo Son raras a mí Aunque bueno Claro Iba con el buque insignia Es que es una porquería Es que Dios Que despacio Man Ay que ya se me han curado Bastante los barcos Podría luchar Podría intentarlo Pero yo me di Quería ser un tipo elegante ¿Sabes? A ver Que en verdad Me tenía que haber traído En un avión de guerra Y haberlo matado Todos Es que a los tontos Se me están curando los barcos Vamos a pelear Vamos a pelear Chavales Yo creo que no me hundo Ningún barco Este eh O sea Si nos peleamos con el otro también Igual ya Lo leamos Vale 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 Tenemos que Tenemos que luchar Por nuestra vida eh No los locos Están ahí No Recuillaos Ha caído al agua Dios mío Que tensión chavales Vamos a perder Uh Jesús Esto Esto se merece un like Y 20 sugestiones Y un aplauso también Por lo menos A ojo Madre mía Madre mía Ha jugado un poco En el título Sobrevivimos A cero de vida Eh No clickbait La de subida al barco Por favor Vale Ahora solo me falta No encontrarme a nadie Que me quiera matar Despacito Por favor que no me salte Copyright Bueno se nos ha quedado Una isla Bastante bonita Siento que no hayáis Podido verla Habría sido maravilloso Nuestra Nuestra hija Pero bueno En principio La única misión que tenemos Es esta ¿No? Esperar a que esto llegue Vale Pues nada A esperar Dios mío El viento en contra Chicos Es la mayor patada En los huevos Que existe En la tierra O sea Os lo prometo Terrible O sea Terrible Terrible Corriendo Más lento Que mi corazón Vámonos al viejo mundo Yo que se por hacer otra cosa No puedo ver como eso va A dos por hora Me pongo nervioso Eh Porque esto Vaya pan Les falta pan Vamos a ver Que les falta el pan Vale Entiendo que Quizá el trigo Podría estar Un poco mejor Supongo Hacemos una panadería más Y un trigo más Podría estar bien quizá Vale Vamos a poner esto aquí Este tiene que estar hasta arriba Así que vamos a subírselo Y vamos a poner esto aquí Vamos a poner el trigo aquí Y vamos a llenar todo esto Y vamos a llenar hasta aquí de trigo Y hasta aquí de trigo Y hasta aquí de trigo Y hasta aquí Aquí atrás Genial Vale entonces vamos a llenarlo hasta aquí Nos falta un huequito solo Bueno Paciencia Vale pues hasta aquí Vale Ahora tenemos ya el trigo este Así que perfecto Igual Vamos a ver si con esto Con un poquito de suerte Sube Vale La producción Y lo arreglamos Vale Vámonos para allá A ver si lo tenemos hecho ya Perfecto No quiero que te desbandas Tonto Cállate Pesado ¿Cómo va nuestro barco? Ah mira Ya ha llegado Por favor dime que tenía que No Que tenía que llevarlo a su isla Soy un iluminado Soy super iluminado Madre mía Bueno Pero ahora vamos más rápido Ahora vamos a ir A favor de viento Mira Se parece que estamos haciendo una carrera Contra el clipper ¿Quién ganará? Pronto lo sabremos Eh ¿Cómo te doy a tu gente? Sí Aceptar Te saluda Es bueno ver mi canal amiga Oh dios No se aceptan los piróferos No Y yo tengo un barco mierda Vamos a morir ¿Qué pedazo de barco tú? Hasta en mi barco me lo hunden Efectivamente Bueno Hemos perdido la fragata Tengo que recoger eso Eh Ok Vale ¿Y qué más? Hanna se pregunta ¿Por qué Isabel no te ha dado aún El contrato de la prosperidad? Sir Archibald Blake Anuncia que la flota de la reina Está lista para retomar la prosperidad Juego Que chunga ¿No? La reina Hanna cree que los papeles de la prosperidad Demostrarán que Isabel No es la enemiga de la reina A Isabel también le interesa Que encontremos el contrato La reina entenderá Que Sarmento no podía rechazarlo Isabel descubre Que los piróforos Han robado el contrato De la prosperidad Hostia Nos lo han robado El contrato no está Deben de haberlo robado Los piróforos Después del ataque ¿Cómo cae en una trampa tan simple? Wow Vale Vale Pues vamos a completar la expedición ¿Cuál es? El contrato ¿No? Vale Yo deduzco que es esta Vale Asignamos un barco Vamos a asignar Nuestro book de insignias Eh Navegación Ya lo tenemos Con lo visto Vamos a subir las patatas Eh Fuerza probable Fuerza Nosotros no tenemos fuerza Las cosas como son Eh Somos gente humilde Y sencilla Eh Vale Luego tenemos diplomacia Vale Mira Tenemos un poquito de vino Que siempre viene bien Y Eh Vamos ¿Y qué más nos podemos Y qué podemos poner más Que nos venga bien? Algo Algo de fabricación Yo diría que sería Lo óptimo Así que Vamos a poner esto Vale Ya tenemos al 100% Vamos A ver Es una expedición de la historia No creo que hay muchos problemas Así que Vamos a ver Si podemos Si podemos Completar la expedición Vale Si podemos Acabarla Y dejarla lista Y ya Genial Todo perfecto Vale Eh Nada Simplemente es esperar Chicos Vale La campaña Ya es que más o menos Tenemos Esperate la residencia Wow Vale Me cachis Vamos a poner un hospital aquí Todos los niños tosiendo ahí Vamos a poner un bosquecito aquí O algo ¿no? O jardín Bosque tropical Mira que bonito Un bosque tropical Vale Ya tenemos un hospital aquí Para que la gente no se nos muera Así que genial Ok Eh Pues De esta isla Solo podemos sacar el café Una pena Pues ya vamos a intentar expandirnos A otra isla Pero no estoy viendo ninguna Así que Vamos a ir haciendo una cosa Vamos a ir preparando una flota ¿Vale? No muy grande Pero si una flota Que pueda servirnos De una fragata ¿Vale? Vamos a hacer dos fragatas Por el momento Y más adelante Ya pondremos De las otras Vaya Este almacén Necesita una mejora Sí Me encaja bastante Y este Vale Este está bien ¿Qué está bajando tanto? Las patatas Wow Las patatas están Están volando Chicos Las patatas Hay que hacer más Bueno Para eso tiramos este espacio Aquí reservado O sea que Y vamos a poner otra De patatas ¿Vale? Que a ver si caben aquí Estaría guapísimo Que cabrían prácticamente todas Vale A ver Eh Ok A ver ¿Cómo hago esto? Para no liarla Eh Genial Voy a poner esto aquí ¿Vale? Porque me molesta Menos verlo Ahí abajo No puedo Aquí Bueno Así se queda Pues así chicos Ya tenemos las patatitas Todo bien Mira que pedazo Cultivos aquí Guapísimos Eh A ver si notaba mucho esto La verdad Espero que no Porque quiero enseñar No quiero que se alargue mucho Tampoco Claro Estaría interesante Ver qué pasa con eso Y acabar ahí El capitulillo ¿Qué es esto? El tempranero Ah mira Esta es la expedición Pues mira Cuánto le queda ¿Tiempo de viaje? Ah mira Un minutito nada más Y ya habrá llegado Genial Perfecto Mira como baila Mira como baila Vale Bueno Vamos a dejar que llegue Y vamos a A esta Bueno Esta gente está más o menos Toda bastante satisfecha La verdad Con su existencia Vamos a ponerle un campo De De esto de boxeo ¿No? Estaría bastante cool Vamos a ponerlo Aquí Vamos a ponerlo Genial Vale Campo de boxeo Para boxear Y pegaros Y relajaros Todo lo que queráis Chavales En teoría Esto les da felicidad Exacto Perfecto Y vamos a ponerles Aquí otro campo de boxeo También Ya que estamos ¿Vale? Para que Que estén felices De todo Vale Arreglado Perfecto Perfecto Chicos Vamos a ver Si la adquisición Ya va llegando Por favor Que tengo ganas De ver Que pasa Dios mío Por favor Está ahí En teoría ¿Vale? Ya está en el contrato Ahora Si la queráis esperar Yo creo ya A ver que pasa Tun 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 Bueno La isla está bastante potente La verdad Casi tenemos 10.000 Trabajadores ya La isla está bastante Bastante Grande O sea Para Podemos producir Ron Vamos a producir Ron Ya que estamos Ok Ya que estamos Vamos a producirlo Y vamos a ver Donde lo ponemos Vamos a ver Donde producimos Ron Aquí no me gusta mucho Aquí no O sea No me gustaría producirlo Aquí la verdad Porque está lleno Del petróleo ese Y aquí Vale Aquí estaba la antigua Tona maderera O sea que Va a ir aquí esto Bastante Bastante seguro Además ¿Cuánto? ¿Cuánto ocupa el Ron? 128 Pues no es poco O sea con el Ron El azúcar 127 128 Vale Y vamos a poner otro al lado Que creo que debería pasar Vale Genial A ver bien Ok Vamos a poner hasta aquí Así Vale Y tú Te vas por aquí Vale Genial Ya tenemos la expedición Listo Perfecto Así que vamos a poner esto Hasta aquí Esto hasta Aquí Y vamos a poner aquí Un pequeño almacén Vale Genial Perfecto Y ahora vamos a poner aquí La fábrica de Wow Las fábricas de Ron Son bastante grandes Son bastante 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 imponentes La verdad Vamos a poner una aquí Vale No queremos que tampoco sea mucha Wow Está hasta arriba Este almacén Madre mía Vale Bueno A ver si este almacén Se lleva algo del peso Del trabajo Me haría bastante feliz Que eso pasara Pero bueno No, no quiero que te sientes No quiero que te calles Que te calles por favor Vale Vamos a por el contrato Chicos Empieza la divertida Persecución Pirófora Los piróforos escapan Con el contrato El humo de la batalla Ocultaba Una pequeña embarcación Que huye de la contienda Está claro que el asalto Es una distracción Para robarnos los documentos Si Hanna y tú No los recuperáis La verdad se perderá para siempre Tiene mucha ventaja Pero tal vez podáis alcanzarlos Hay pocos puertos Cercanos dispuestos a darles cobijo Así que también podéis intentar Adivinar a dónde se dirigen Me parece muy estúpido Que simplemente Quieren hacer que los documentos Desaparezcan Porque no los queman Y ya está Pero bueno Dejarles correr Intentar calcular su siguiente destino O confiar en los vigías Para mantener la distancia Vale Vamos a hacer esto Porque tenemos un 2% Vamos a intentarlo Vas a hacer un poco de suerte Murmura tu navegante Al darse cuenta De que su lista Incluye todos los puertos De la zona O casi Alguien tose ¿Acaso está aquí Todo el personal Para participar en su humillación? Un escéptico Rompe el silencio Y confirma el problema ¿Y ahora qué hacemos? ¿Registrar todos los puertos Uno a uno? ¿Pedir ayuda a los lugareños? Pues podemos registrar Todos los puertos O acudir a las autoridades locales Vamos a acudir A las autoridades locales Que tenemos un 18% Vamos a invitarles A una copita Si hay suerte La cola se hace eterna Tus diplomáticos Han reconocido La insignia De uno de los fieles De la reina Pero hay otros enviados Los daiquiris Los plátanos Y los cojines blandos Apenan Apenan Apenas Supongo que será Apenas compensan El tiempo perdido Pero después de toda esa espera El prefecto Demuestra ser leal Según cuenta El único lugar cercano Con presencia de la pirófora Es Montoya Cruzando los dedos Te diriges ahí Perfecto Vamos para allá Y genial Vamos a ver si no dura mucho esto Y volvemos a progresar Pues lo dicho Tenemos aquí nuestra Producción Preciosa producción De ron Que por ahora Será para consumo local El ron será Básicamente para que La gente de aquí coma Bueno beba en este caso Y ya está Vale Y no tenemos fertilidad Para tabaco Una pena Pero bueno ¿Por qué ella tiene Esta isla tan grande? ¿Por qué esta señora Tiene esta pedazo de isla? O sea ¿Por qué tiene ella Esta pedazo de Bicho de De ¿Por qué? ¿Por qué ella la tiene? ¿Yo no? No me parece justo Mírala como Y mírala como tira espacio Con el destino de los bomberos Como te gusta hacerlo todo cookie Me cago en la leche Bueno La gente está bastante feliz Así que vamos a evitar Hacer propaganda innecesaria ¿Vale? Vamos a ser legales Y vamos a ser buena gente Pues supongo que El almacén este sigue agonizando Bueno no Parece que se ha calmado un poco La cosa Y que ya se ha estabilizado Un poco más Creo Parecería ser Así que bueno Vamos a rezar Porque siga así Madre mía Mirate esta calle Está llena de carros Está la calle principal Abarrotada Genial Vale Ok Bueno Podemos extraer perlas En teoría Podríamos ¿Vale? Tenemos aquí las perlas Podríamos ir extrañándolas Pero ahora tampoco Nos interesa ahora mismo En principio No voy a poner Ninguna Zona de armas Porque no tengo las armas Aquí ¿Vale? Así que no voy a hacerlo Pero Epa Aquí tenemos bomberos ¿No? ¿Tengo bomberos? Oh Dios mío no ¿Cómo tengo bomberos? ¿Cómo que no tengo bomberos aquí? Oh Dios mío Que se me queman Bueno Ya está mejor colocado Pero bueno Eh ya tenemos la expedición Perfecto Vamos 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 Montoya El contrato y los piróforos Que lo llevan Están aquí En Montoya Pero ¿Dónde? La ciudad se abre Ante ti Bajo el azul del cielo Con la distintiva Mezcla de terracota Y pintura blanca De la corona Brillando junto al estuario En el que Michkoatl Se une al océano Pero dista mucho De ser un lugar apacible En las caras De la gente Se ve una gran ansiedad Saben quién eres Y qué buscas O por lo menos Lo intuyen Encontrar a alguien Dispuesto a ayudar No será fácil Puedes preguntar O guiarte por tus ojos Preguntar a la gente de Montoya Por si sabe algo Vamos para allá Tu delegación Hace buenas migas Con el oficial del puerto Y te presentan Como oficial de otro puerto Más o menos es cierto Que simpatiza Con la situación Eh Con la situación causada Por los piróforos El montoyano protesta Estoy harto de todo esto Cada vez que vienen Es una pesadilla Si vais a hacer algo Será un placer ayudar Desde su soleado tejado Señal arriba Están ahí En la casona A lo lejos Ves una finca rodeada De verde El refugio De los piróforos Wow Creo que una Una misión más Y yo creo que ya lo tendremos Espero que sí Esperemos que sí Vaya El incendio este está Bueno Está controlado creo ya Vamos a movilizarlos A los bomberos Para que lo apaguen más rápido Aunque bueno Más que nada Para no tener que perder Más Más casas Están bastante felices Yo creo que no está No está mal del todo Por lo visto Estamos teniendo un problemita Con esto Pero bueno Por ahora no lo voy a tocar ¿Vale? Porque no me apetece mucho Tener que buscar a ver Donde van a caber Y como más o menos Se mantiene El suministro Vaya La comida Eso sí La comida me preocupa Un poco más Ha caído Bastante Vaya Lo que más cae Es la producción del plátano Vamos a ponerla aquí Vale Vale Tiene que ir hasta ahí Porque este no tiene Vale Entonces vamos a ponerla Me gusta más aquí Sí Aquí Lo saque por todo A este almacén Vale Genial Vale Ahora seguramente El plátano y todo eso Vaya decayendo bastante Pero bueno Vamos a ir viendo Qué pasa Es lo que esperamos A las expediciones Restantes La isla no ha quedado tan mal Al final La verdad Mira Tenemos aquí un pequeño Una pequeña zona de ocio Para la que se quieran Usted Bueno no A lo mejor Igual se meten y se matan Bueno por aquí pueden bajar A bañarse Al final no ha quedado tan mal La isla ¿Vale? Aquí hay bastante sitio aprovechable Aquí no tanto Pero a la izquierda Todavía queda sitio Para ya sea casas O lo que sea Que tampoco creo que Necesitemos mucha población ¿Vale? Pero bueno Y aquí también tenemos Toda esta zona Aquí caben varios edificios También todavía Toda esta zona Está Esta zona de aquí Se puede aprovechar Aquí no mucho Porque está el petróleo También Y bueno Y aquí esto Se tiene que quedar así Porque es el bosque O sea que bueno Más o menos la isla Está bastante llena ya Así que nada Vamos a la expedición Va 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 Let's go La casa de Pira El contrato de la prosperidad Debe estar aquí La casona tiene un aspecto moderno Con muros blancos Y gabletes bien bonitos Hasta hay un aranjal Que llega hasta los parterres De un aromático jardín Un sendero de grava blanca Lleva a la puerta Y un vallado Igualmente blando Rodea la finca entera Si no fuera por la altura Del vallado Y las casetas de vigilancia Con guardias armados apostados Seguramente Parecería una finca De lo más normal Empiezas a plantearte Por donde vas a entrar Al lugar Vamos a usar la cabeza Y enviar a alguien disfrazado Del miembro de su congregación Todo parece indicar Que el vigilante más carada Se lo ha creído Pero entonces te pide la contraseña La contraseña Repite tu impostor En lengua local Esto Fuego Diosa Viaje Vamos a llamar Vamos a decir fuego Digo yo Son piróforos Así es Dice la guardia tranquilamente Pero en cuanto tu gente Cruza la puerta Se le echan encima Falta un poco Para que traslade Para que traslade el contrato Ya sea pie o a caballo Así que el resto de tu unidad Dispara Encapuchados A caballo Llegan al jardín Desde los establos Hasta los jardineros Han sustituido La pala por una pistola Esto va a ser dur Wow Haz salir a los enemigos Para flanquearlos Siguir al oficial jefe Y cargar Vamos a hacer salir A los enemigos Para flanquearlos A ver que tal La estrategia de la batalla De maratón Funcionó entonces Y esta vez también Los guardias caen Tienen heridos Pero el camino a la casa Está despejado ¿En qué parte del interior Buscarás biblioteca Asambleas O registrar el estudio Vamos a ver el estudio Del que mande supongo Recompensa descubierta Hemos encontrado Un ammonites Un par Por lo visto Es una especie de fósil Diría yo Vamos a quedarnos Luego vamos a quitar Las patatas Y vamos a quedarnos Lo confirmamos La casa de piratuna Tiene el control Completo del lugar La gran sala Está iluminada Con luz natural Que atraviesa Una docena de hojas De vidrio Situadas en el ventanal Los cuatro púlpitos Vacíos Confirman que es Un lugar oculto Y aunque no hay Ni rastro de contrato Entre los objetos De la secta En el sur Hay un fósil Os lo lleváis de acuerdo Ya que puede valer algo Vamos a registrar La biblioteca Menos mal El contrato está aquí Perfecto Almacenando Almacenando La P de prosperidad Hanna estará encantada Con esto en tus manos Podrás evitar la guerra Y el trabajo que te ha costado Obtenerlo Merece la pena Perfecto Genial chicos Ya tenemos el contrato Buenas noticias Así que lo dejamos aquí Vale Ya digo Perdonad por Ese pequeño Problema Ese pequeño problema Con la corrupción Del vídeo anterior Que bueno Que era básicamente La construcción De esta isla Pero bueno Espero que aún así Os haya gustado Si es así Ya sabéis Dadle like Suscribíos Y compartidlo Con cualquier persona Que queráis Que le puede gustar El contenido Para que así Seamos más cada día Y pueda ir mejorando La cosa Y llegar a más gente Vale Así que nada chicos Como siempre Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en Twitch Enlace a la descripción Y hasta la próxima chicos Adiós 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 Adiós